Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Fue capturado en Barranca Bermeja un hombre de 31 años señalado con el alias de Pablo. Esta persona, según las autoridades, encargada de repartir los estupefacientes en la comuna 2 de nuestra ciudad. En otras noticias, dos adultos en Barranca Bermeja señalan haber sido víctimas de abuso de autoridad por parte de la policía al ser trasladados hacia la estación del muelle, señalados de haber realizado un robo en Barranca Bermeja. Minutos después, estas personas fueron liberadas, pues no encontraron pruebas para lo que las señalaban. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Luego de conocerse el presunto atraco a un taxista en zona boscosa del corregimiento del centro, líderes del gremio piden al gobierno local garantía de seguridad para el ejercicio de este oficio. Director Nacional del DANE llegó a Barranca Bermeja para promover el censo de los hogares. Por primera vez esta muestra se hace en el puerto petrolero. Tanto el Parque Camilo Torres como en la Carrera 28 y la Terminal Yuma, autoridades de tránsito adelantan operativos para evitar que se formen los llamados terminalitos por parte de mototaxistas. En los deportes, Carlos Ramírez, medallista olímpico, ya hace presencia en Barranca Bermeja y participará en la válida nacional de BMX que se realiza en nuestra ciudad. Y en la mira, San Autos Motors S.A.S. Toyota en Barranca Bermeja realizará este domingo 11 de septiembre pruebas de manejo con tres de sus vehículos nuevos. El concesionario tiene sorpresas para sus clientes compradores. En Aldo Barrera de Humedito hace invitación para lo que será el cuarto festival de piqueria que se realizará este fin de semana en la ciudad. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un taxista asegura que anoche fue abordado por desconocidos que se llevaron su taxi y dinero en efectivo. Una suma que supera el millón de pesos, según el denunciante. El vehículo fue recuperado por la policía del corregimiento del centro. Cuando se movilizaba por el sector de la carrera 28 en horas de la noche, este taxista fue abordado, según su versión, por una persona que pidió lo llevara a una vereda del corregimiento del centro. A la altura del museo del petróleo, el pasajero le advirtió que era un atraco. Hasta la vía del centro y allá cuando yo iba por el campo 6, el man me dijo que esto era un atraco, que lo acompañara para una vereda. Entonces yo me metí. Entonces cuando allá llegamos, allá había otro muchacho de una moto, oscuro, oscuro. Entonces el man me abre la puerta del taxi y el man me bota el suelo. Entonces el man me da un apalmado acá. Entonces yo pierdo el control del taxi. Entonces yo le ponte a un man que queda, que está pasando. Yo no, nosotros necesitamos ese carro y una plata. Allí lo esperaba otro desconocido, siendo obligado a adentrarse a zona boscosa en medio de la oscuridad. Sostiene el ofendido que uno de sus agresores pedía a su cómplice que lo matara. Entonces el man que estaba allá, en la moto, le decía, máselo, 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 máselo. Y yo, bueno, me van a matar, que quiero ir a la plata. No, que el taxi, tome el taxi. En última, los dos sujetos se llevaron el taxi y el dinero en efectivo que tenía el conductor. El taxi fue recuperado por la Policía Nacional al ser abandonado, al parecer, por falta de pericia en la conducción por parte de los presuntos asaltantes. Le pregunté a la señora, señora, tengo un favor, este, o es que se me robaron el taxi, ahora sí que aquí, aquí abajito, entonces me dijo, ¿cómo? En vez de llamar a la policía, y la policía vino cómodamente, y llegó la policía. Entonces la policía sí recató el taxi. La denuncia fue interpuesta ante la inspección de policía del corregimiento del centro, y el taxista fue atendido en un puesto de salud del suroriente de la ciudad. Consultada la Policía Nacional sobre este posible hecho delictivo, la fuerza pública afirmó que el taxista afectado por el hurto no ha denunciado este hecho. Sin embargo, la policía judicial investiga el caso. Se manifiesta que recogió una carrera en el barrio Palmira, que iba hacia el centro, que un sujeto, pues que se encontraba allí, lo amedrantó en terreno boscoso, lo hizo llevar, le hurtó la suma de millón doscientos, de acuerdo a lo que manifestó el señor taxista, y que posterior a esto, se le llegaron el taxi a otro sitio. Inmediatamente, pues las unidades de policía acudieron al sitio, y se halló el vehículo abandonado en terreno boscoso. Aquí, pues, ya con la policía judicial, pues vamos a investigar el tema, teniendo en cuenta que, pues, hay algunas situaciones que, pues, nos causan dudas como Policía Nacional. Esto lo vamos a averiguar, lo vamos a investigar, para llegar a la veracidad del caso. También invitar al taxista, pues, que se acerque a las instalaciones de la SIJIM, para que denuncie formalmente el hecho ocurrido, y poder también dar, pues, con estas personas, de acuerdo a lo que él está denunciando. Y luego de conocerse el presunto atraco a un taxista en zona boscosa del Corregimiento del Centro, los líderes del gremio piden al gobierno local garantías de seguridad para el ejercicio de este oficio. Este dirigente del gremio de taxistas pide a las autoridades, tanto civiles como de policía, mayores garantías de seguridad para el ejercicio de este oficio en Barranca Bermeja. Un rechazo rotundo tiende en estos momentos el servicio público en Barranca Bermeja, por el incidente que se presentó un atraco, y le han hurtado el vehículo al compañero en Campo 6, toma el servicio en la 45 con 28, y desafortunadamente los señores llegan a decirle que lo iban a asesinar por robarle a él el producido. El dirigente pide seguridad para este taxista, pero no sólo para él, sino para todos los conductores de taxis del puerto petrolero. Realmente delicado. Yo le quiero enviar este mensaje al comandante de la subestación de Barranca Bermeja, mi mayor Torres. Usted sabe, mi mayor, que nosotros estamos en una red de apoyo con la Policía Nacional, y queremos reiterar el mensaje, sabemos que usted ha estado muy atento con la situación, pero realmente los focos de luces se han incrementado en Barranca Bermeja, y realmente ya no podemos ni hacer los servicios, Pedro, hacia el centro de Copetrol, por el incremento de hurtos. Entonces, es preocupante de que esas personas hubiesen llegado a intentar asesinar al compañero, como lo llegaron a decir que iban a asesinar al compañero. Según este denunciante, el mandatario local había pedido pruebas de inseguridad con el gremio, argumentando que este hecho es una prueba fehaciente. Ve a San Autos Motor y pregunta por el plan Renueva y solicite prueba de manejo con las camionetas Toyota RAV4, Hilux y Fortuner. Plan Renueva solo del 8 al 11 de septiembre en San Autos. Y un presunto abuso de autoridad por parte de la Policía se cometió en contra de dos hombres, quienes denunciaron fueron conducidos a la estación del muelle, sindicados de ser los responsables de un hurto cometido en horas de la mañana en la Comuna 1. Luego de corroborada la información, los afectados fueron dejados en libertad. Cuando se encontraba en la calle 50 con Carrera 21, realizándose unos exámenes para ingresar a laborar a una empresa, Jorge Rueda asegura que fue sorprendido por uniformados de la policía, que sin argumentos, presuntamente lo condujeron a la estación del muelle. Él se encontraba en compañía de otro hombre, quien también se dirigía a adelantar las mismas diligencias. Salimos a desayunar, porque estábamos dando unos exámenes médicos ahí en el RBO, y la policía nos detuvo, nos pidió papeles, una requisa, y nosotros pues accedimos a dársela normal. Entonces ellos nos detuvieron y dijeron que nos tenían que traer a la estación de policía. ¿Por qué? No se sabe. Entonces yo le pregunté, pero venga, ¿por qué nos van a retener? ¿Por qué nos están llevando? Porque llegó la patrulla y nos dijo que nos metiéramos a la patrulla, que nos iban a llevar para la estación. Aunque sin entender lo que ocurría, ellos accedieron al registro y solicitud de las autoridades. Y le, pero amigo, o sea, porque usted le da la gana, entonces me va a llevar a mí. Entonces el policía, ¿sabe qué más nos metase a las buenas o nos lo meto a las malas? Entonces es que le toca a uno, a ver caso, porque uno es bueno a pelear con un policía y la de perder siempre va a ser uno. Entonces pues ahorita nos trajeron para acá, nos detuvieron ahí como desde las ocho y media, hasta ahorita, a perder tiempo. Consideran que se cometió una arbitrariedad en su contra, pues eran sindicados por las autoridades de haber hurtado minutos antes un establecimiento. Sin embargo, esta versión fue corroborada por la misma policía, que luego los dejó en libertad. ¿Qué les dice? Sí, pues dijeron que la sospecha era por un, creo que por un robo que había, hicieron por ahí cerquita en la 10. Dijeron que éramos sospechosos de eso, pero no había, mientras estuvimos acá no nos dijeron por qué era, sino ahorita ya nos dejaron libres, que era un malentendido. Superado el inconveniente, de nuevo se dirigieron a los respectivos exámenes con el objetivo de lograr un cupo laboral. Y ante este presunto abuso a autoridad, como lo denunciaron los afectados, la Policía Nacional argumentó que la institución está plenamente facultada para este procedimiento. Esto dijo el mayor Javier Alvear, comandante del primer distrito de policía del Magdalena Medio. Dado que las personas lo señalaban, de cometer un hecho ilícito, estos al llevarse a la estación de policía, pues se identificaron plenamente. Pues al verificar esto, pues se concertó y se verificó que no tenía antecedente ninguno de los dos. Y tampoco que habían participado en algún hecho ilícito. De igual manera, pues la Policía Nacional está facultada también para conducir a las personas, a los ciudadanos, para identificarlos plenamente. Si tienen o no antecedentes, eso es algo que como Policía Nacional se puede hacer y está legalmente constituido. Aquí es importante decirle a la comunidad que no se sienta atropellada, porque pues esto es un hecho que inclusive sirve para su propia seguridad y verificar antecedentes de las personas. Eso es algo que como policía lo hacemos, inclusive registro a personas. Y aquí pues el ciudadano no tiene por qué sentirse agredido, ninguna situación extraña. Lo hacemos con todo el respeto. El Liceo Nueva Generación y Coremap invitan a participar de la Gran Reciclatón del 6 al 9 de septiembre. Computadores, impresoras, tabletas, celulares, cargadores y cables, televisores, papel, pilas y baterías. Punto de recolección Liceo Nueva Generación. Tanto el Parque Camilo Torres, como en la Carrera 28 y en la Terminal Yuma, autoridades de tránsito adelantan operativos para evitar que se formen los llamados terminalitos por parte de mototaxistas. Las autoridades de tránsito buscan controlar que el transporte informal convierta ciertos lugares del municipio en especie de terminalitos o sitios para recoger pasajeros provenientes de distintos lugares. Es el caso del Parque Camilo Torres Restrepo. Teniendo en cuenta, pues, los transportadores, los formales, nos informan de que por este sector se estacionan, buscan como un pequeño terminalito los señores usuarios de la motocicleta que hacen uso de ella para el mototaxismo. Y es de ahí donde nosotros venimos a hacerle control para que ellos no cimenten, no se queden aquí haciendo ese tipo de actividades porque no es correcto. Nosotros venimos aquí, le hacemos los respectivos operativos y buscamos la manera, pues, de erradicarlos de por acá de este sector para que no se siga presentando ese tipo de acciones. Otros lugares donde también hacen presencia las autoridades son la Terminal Yuma y la Carrera 28. En cuanto a usted, refiero, en cuanto a lo que ha hecho a Yuma, sí, ya hemos ido allá, hemos hecho también los mismos operativos, de igual manera en la Carrera 28 y en el Hospital San Rafael, donde ya hemos logrado ejercer el control de estos estacionamientos de estas personas que utilizan la motocicleta para el mototaxi. Las medidas se intensifican ante los reclamos permanentes de quienes ejercen el transporte público formal en el municipio. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com, visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlo si conozcan más de su odontología especializada, www.chrome.com.com. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en enlace noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita Chrome.com.co Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Un evento nacional. Los invito en forma franca. Hay el cuarto festival de la Piqueria en Barranca. La Piqueria es muy alegre. Será un bonito escenario el 9 y 10 de septiembre. Allá en el cincuentenario. Cuarto Festival Nacional de la Piqueria, 9 y 10 de septiembre. Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario. Versos que transforman vidas. Enamórate de San Silvestre. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Compra, registra y sea uno de los 19 ganadores de espectaculares premios. Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar. Básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena a Asico. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quiero dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cruciana. Querida Barranca Bermeja. ¡Sau! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. IPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física. Terapia respiratoria. Psicología. Fonoaudiología. Y muchos otros servicios. Visítenos. Por compra superior o igual a cincuenta mil pesos, que incluya dos de esos productos de la marca Procter, participa en el sorteo de un viaje a San Andrés para dos personas. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bremeca. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Un ciudadano denunció un posible caso de abuso de autoridad cuando fue desalojado de su vivienda al sur de la ciudad. Reclama por qué fue amenazado con que le quitaran a su hija menor si no desocupaba el terreno, según manifestó este individuo. Este ciudadano asegura que fue objeto de un posible abuso de autoridad cuando funcionarios de la Secretaría de Gobierno tumbaron la vivienda que había levantado en un lote entregado por un urbanizador en el suroriente de la ciudad. El día 6 de septiembre llegó los señores de Espacio de Ornato Público con una orden de demolición definitiva para mi hogar. Por no tener licencia de construcción, pues sí me había sido notificado yo ya con anterioridad, pero nunca me dijeron, vamos a tumbar su casa, pero usted va para tal lado, nada. El denunciante asegura que fue amenazado con quitarle a su hija menor y por ello accedió a que le derrumbaran el techo. Cuando yo veo que ellos vienen a, pues ya demoler mi casa, yo me encierro con mi esposa y mi hija, en esos momentos el señor Giovanni llama al señor Aves Rojas, que se presenta ante mí como el comisario de familia, que me dice que si yo me opongo a la demolición, él por obligación tendría que ya hacer mi hija, por lo que yo pues la voy a poner en un estado pues de peligro, según él. El afectado dijo en las noticias que con el apoyo de una entidad defensora de derechos humanos en tutelar al municipio. Lo que yo no aceptaba era de que, imagínese cómo me iban a dejar mis cositas ahí, entonces yo le digo al señor Giovanni, ¿qué va a pasar con lo mío? Él me dice, yo voy a poner los obreros y voy a traer un carro para que le lleven sus enseros, no está eso. En el momento que ya termina todo el procedimiento y tal, el dueño de la tierra me llama y él me dice, ponga altavoz y pues se le salieron unas palabras de insultos, yo creo que eso sobra, imagínese. Entonces yo lo que hice fue que volví y bajé y me fui del lugar, entonces él se me acerca y me dice, mi hijo, mire qué va a hacer, pero yo ya me retiro de ese lugar. Entre tanto, la secretaria de gobierno, Mayerli Uyoke, dijo a Enlace Noticias que la persona que fue desalojada ya había sido notificada y con anticipación sabía del procedimiento. Efectivamente, este tipo de desalojos es importante aclarar a la comunidad que cuando ya se hace el hecho del operativo para la aprehensión o para el tumbe de alguna zona, es porque se ha pasado por un proceso de socialización, se ha pasado por un proceso de diálogo, de anuncio, ustedes lo han visto, así fue como se desarrolló el operativo de la calle 49 y como se han hecho los demás. Nunca llegamos de sorpresa, es decir, ya se ha notificado a la familia que está en un espacio que no es privado. Eso también es un llamado a toda la gente que se sigue dejando engañar por personas siniscrupulosas que invaden terrenos del municipio. Toda la construcción de terrazas del puerto había sido detenida de cierta manera, estaba bloqueada por las situaciones que se presentan de lo que manifestaba un poco nuestro colega y amigo Pedro Severiche, de las personas que llegan a invadir terrenos que son del municipio y que tienen proyección para venderle o ofrecerle en arriendo a las comunidades. Y también es muy triste que usan la estrategia de usar precisamente familias con menores de edad para hacer ese sentimiento de lástima y no permitir el desarrollo de las construcciones. Ante esta situación, la persona víctima se ha respaldado en organizaciones sociales, en la personería municipal y en la defensoría del pueblo. Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622 4724. Instituto Antonio Nariño. Y conozcamos a continuación algunas quejas, denuncias y problemáticas hechas por reporteros ciudadanos de Enlace Noticias. Desde la carrera 23 con calle 53 Esquina, reportero ciudadano denuncia esta anomalía que se presenta con la tapa de una alcantarilla en concreto que cubre un box culver de aguas lluvias. En reiteradas ocasiones han manifestado por medio de estas fotografías y de esta sección de Enlace Noticias el peligro que representa para peatones y conductores. Reconocen que luego de darse a conocer por nuestro medio la inquietud, funcionarios de la empresa Aguas de Barranca Bermeca acudieron al sector y lo señalizaron como se observan las imágenes y aseguran que han pasado los días y la tapa de alcantarilla permanece en las mismas condiciones. Nos trasladamos ahora a la vía principal que conduce al corregimiento El Llanito, a la altura del barrio La Paz, por donde parece transitar muy tranquilamente este conductor de motocicleta que transporta a un hombre que lleva agarrada de sus manos una escalera que, como se observa en el video, reposa sobre una carreta. El reportero hizo pública su denuncia, argumentando que minutos antes y por cuenta de esta maniobra se accidenta en plena vía de la Comuna 3. En el barrio La Esperanza, exactamente en la calle 63 con carrera 36E, vecinos se están incómodos por las recas que se instalan en una vivienda de ese sector. Según manifiestan, invaden el espacio público de esta zona residencial de la Comuna 5. Pasamos ahora al barrio Jerusalén, donde la comunidad reclama el mejoramiento de su único escenario deportivo. Solicitan adecuación de la cancha que fue construida años atrás por un gobierno departamental. Esto nos dice un habitante del sector. Fue ejecutado hace más de 5 años, supuestamente para que los jóvenes del barrio Jerusalén, Villanueva y barrios aledaños vinieran a hacer deporte, el cual desde los primeros meses de su construcción siempre ha presentado este problema. Miren, qué joven va a venir aquí a hacer deporte, para ver si los agentes departamentales y locales hacen algo por este polideportivo. Reporteros ciudadanos del sector rural hacen pública esta denuncia contra los pescadores en la Ciénaga San Silvestre. Consideran que los trasmayeros, al parecer, no los dejan ejercer su trabajo de manera legal. En este momento se encuentran tirando trasmayo al borde del puente y no dejan pescar, vean. Plenas 5 o 6 de la tarde, tirando cualquier trasmayera ahí. Y los demás pescadores que están pescando humildemente contra raya no pueden, porque los señores se encuentran tirando trasmayo. Y observen a este infractor en pleno sector céntrico de la ciudad. Parece rondar las principales vías de Barranca Bermeca, desde el Parque a la Vida hasta la Carrera 28, en su motocicleta, donde transporta bultos de frutas y otros elementos sin ninguna precaución. Y sin prudencias hablamos, el ejemplo lo siguen este pasajero de motocicleta y su conductor, quienes se transportan sin los debidos elementos de seguridad vial, como el casco, y lo más grave, lo hacen con dos menores de edad. Uno de ellos, un bebé de brazos, Rufino captado en un tramo del barrio Primero de Mayo. Residientes del barrio Villarellis 2 se preguntan qué pasará con este vehículo, al parecer abandonado por su propietario. Lleva varios días parqueado en esta vía sin saber a quién le corresponde. Abandonado por el dueño, que no vive ni aquí en la cuadra, ni nada de placas LFC 318 de Bello, Antioquia, el señor llega y lo deja botado como si esto fuera parqueadero, perjudicando a los señores del aseo y a todos. Y para terminar, reporteros ciudadanos esperan el ejemplo de parte de las autoridades de la Policía Nacional. En esta fotografía dejan en evidencia el estado de deterioro en el que se encuentra la llanta de esta motocicleta de la institución oficial, que parece estar en servicio en el casco urbano de Barranca Bermeja. Reporteros ciudadanos que envían quejas, denuncias y problemáticas al WhatsApp de Enlace Televisión 322-305-2920. Sanautos Motor S.A.S. Toyota en Barranca Bermeja realizará hasta este domingo 11 de septiembre pruebas de manejo con tres de sus vehículos nuevos. El concesionario tiene sorpresas para sus clientes compradores. Los tres vehículos para realizar estas pruebas de manejo son Toyota Hilux, Toyota Fortuner y Toyota RAV4, que se caracterizan por emplear lo último en la tecnología automotriz. Las características de estos vehículos son nuevos, fueron lanzados este año y son totalmente cambios generacionales, entonces son vehículos atractivamente nuevos. Durante tres días consecutivos hasta este domingo 11 de septiembre, los clientes interesados en adquirir vehículo este fin de semana tendrán la oportunidad de ensayarlos y quedarse con el que más se sienta cómodo o se identifique. Una prueba de manejo es algo muy importante cuando usted tiene el deseo de comprar vehículo, ya que tiene la posibilidad de conocer la máquina, sentir la máquina y apreciar cada una de las características técnicas que tiene el carro, ventajas competitivas con otras marcas. Los tres vehículos son marca Toyota, es la Toyota Fortuner SW4, la Toyota RAV4 y la Toyota Hilux 4x4 Diesel. Directivos del concesionario de gran reconocimiento en la ciudad anunciaron sorpresas para los clientes compradores que se acojan a estas pruebas de manejo durante el fin de semana. Para las personas o clientes que estén interesados en adquirir el vehículo, tenemos precios especiales, sorpresas especiales, lo importante es que se animen, se acerquen al concesionario y hagan las pruebas de manejo. Cabe destacar que las pruebas de manejo se realizan con vehículos nuevos. Y el director nacional del DANE llegó a Barranca Bermeja para promover el censo de los hogares. Por primera vez esta muestra se hace en el puerto petrolero. De visita en las noticias ha estado el director nacional del Departamento Nacional de Planación DANE, Mauricio Perfetti del Corral, quien promueve en las capitales del departamento y en otros 130 municipios de Colombia la encuesta nacional de hogares. Primera vez que esta encuesta se realiza en Barranca Bermeja con el propósito de que esta ciudad pueda hacia el futuro tener información representativa de índice de precios al consumidor y de pobreza. El funcionario ha hecho referencia a cómo avanza la encuesta que inició hace unos días y sobre la seguridad que hay para los requerimientos de quienes ofician como encuestadores. Ha dicho que quienes actúan como tal están plenamente identificados con los documentos y distintivos del DANE. Nuestros encuestadores vienen con un chaleco gris, con una cachucha gris, rotulados DANE, vienen debidamente carnetizados con nombre, cédula y fotografía. Y los hogares pueden consultar en nuestra página web del DANE el nombre y la cédula del encuestador y en la página web aparece el nombre, la cédula y la fotografía de tal manera que ellos pueden cotejar de que efectivamente el encuestador que está tocando las puertas del hogar es el que aparece en nuestra página web. Ha dicho Perfetti del Corral que por primera vez la ciudad de Barranca Bermeja es escogida para este tipo de muestra, de allí la importancia de la participación ciudadana en la misma. De que haya una amplia respuesta de Barranca Bermeja a esta gran encuesta. Gran inauguración de la nueva plaza campesina ubicada en el sector comercial frente al Parque de las Palomas. Este viernes 9 de septiembre a partir de las 6 de la mañana, frutas y verduras de la mejor calidad y al mejor precio. Ventas al por mayor y al de tal. Los están esperando desde hoy en la nueva plaza campesina de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa y al regresar, información deportiva. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos Informa, que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos. Usted se aprende sistemas. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Giancarlo Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cruciana, puntos de venta, almacén disco de oro y Club Infantas. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. ¡Viva la magia con el álbum de Elsa! ¡125 años! ¡Venomenando a Santander! Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. ¡Inscripciones abiertas! ¡Mariachi Internacional Nuevo Jalisco! ¡Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja! ¡Lo mejor para celebrar sus fiestas! Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. ¡Contáctenos al 310-321-5000! 12 del mediodía, 33 minutos y continuamos con información deportiva. En rueda de prensa se presentó hoy en Barranca Bermeja el medallista olímpico de BMX Carlos Ramírez. El deportista estará presente en la décima y undécima válida nacional de esta disciplina que se cumple en Barranca Bermeja. Yo creo que van en un muy buen proceso, van creciendo, el deporte va creciendo en Colombia, va creciendo a nivel nacional. Así que en verdad creo que Barranca ya un proceso ha ido creciendo, la pista va mejorando cada vez más. No la he montado esta vez, pero la he montado antes, así que creo que van por un gran camino y espero que sigan creciendo de la manera que lo está haciendo. Sé que están planeando en tener una nueva pista, en crecer el deporte, entonces muy contento. Espero poder estar acá inaugurando la pista pronto. Sé que hay una niña muy buena que les dio un W3 y no estoy mal en este campeonato mundial. Así que como te decía, el proceso está viendo, tienen tres Ws, van por buen camino. Esperemos que el camino siga así y sigan creciendo aún mucho más. Tengo 22 años de los cuales creo que desde los 5 estoy montando en una bicicleta, entrenando, dando lo mejor de mí y mejorando. Antes era un juego, ya se volvió una vida profesional y ¿qué puedo decir? El trabajo duro es lo que se hace, se esfuerza y lleva un proceso largo y continúo a seguirlo haciendo. Siéntete como una estrella en Yoga Bonito, Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yoga Bonito, Canchas Sintéticas. Ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. Y la Alianza Petrolera jugará este domingo 11 de septiembre contra el Huila de visitante en Ibagué. El dirigente deportivo de Lonceno, Aubri Negro, habló sobre cambios en la nómina que afrontará este compromiso correspondiente a la fecha 12 de la Liga Águila 2016. El dirigente se refirió a los cambios que podría tener la nómina titular que afrontará el Huila este domingo por la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en el estadio Manuel Murillo Toro, teniendo en cuenta que Jason Palacios no estará en el campo de juego por acumulación de amarillas en el torneo. No, pero entraría a Tavima también, ¿no? Tavima no jugó de titular en Bucaramanga, ¿no? Entonces, como Palacio no puede jugar por acumulación de cinco amarillas, nos decidimos por Tavima. No ha tenido la oportunidad mucho de jugar, pero como usted lo dijo, hace diez días lo hemos venido como programando, como alistando, como preparando esa mente para que se sienta seguro en la expresión futbolística el domingo en Ibagué. Los entrenamientos en lo táctico y técnico continúan previos a alcanzar la victoria como visitantes. La máquina amarilla va persistente en el triunfo analizando las características de su rival. A preparar, a preparar hábitos que nos puedan servir allí para lograr el objetivo de conseguir una nueva victoria, ¿no? Entonces, hemos insistido mucho, hemos insistido mucho en puros trabajos técnico-tácticos, en puros trabajos técnico-tácticos que nos den esa posibilidad. Jorge Luis Bernal, director técnico de esto, dijo sobre la posible salida o continuidad del jugador Joao Inestrosa tras diez días de ausencia en el Club Aurí Negro. Pues él no se presentó aquí al club. Tengo entendido que el señor empresario habló algo con los directivos sobre una opción de ir al fútbol internacional. Entonces, ellos son los que manejan esa circunstancia. Pero yo pienso que ya ocho días, diez días por fuera, ya no es normal que el jugador por fuera y tengamos más bien la posibilidad de afianzar conceptos con otras de las unidades que tenemos. Alianza Petrolera viene de igualar 2-2 con el Atlético Bucaramanga, en el pasado clásico santandereano donde jugó de visitante. El Atlético Huila, por su parte, también viene de una paridad 1-1 contra Deportes Solima. La máquina amarilla se ubica hoy de 16 en la tabla con 10 puntos, mientras que los sopitas de undécimos con 11 unidades. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos con información de cultura y entretenimiento. ¡Suscríbete a las escuelas deportivas del Club Miramar! ¡Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales! ¡Son doce disciplinas deportivas! ¡Precios especiales para afiliados! ¡Canjé y presentados! ¡Inscripciones abiertas! Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. ¡Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias! ¡Contáctenos ya! Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¡Necesito ahorrar mi dinero con buenas tasas! Abra ya su sédate en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tasas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva tasa a 180 días. Financiera con Ultrasan, colectiva especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. ¡Vamos a lo B! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724. Cerca del Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento en nuestra sección de Enlámica. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Les cuento que fue inaugurada en Barranca Bermeja la nueva plaza campesina. Por este motivo, los administradores han planeado su jornada de ofertas y descuentos. Nuestra periodista Neila Concio nos tiene todos los detalles. Neila, buenas tardes y adelante. Gracias compañeros en estudio. Pues me encuentro aquí en la plaza campesina, un nuevo lugar en el que los barranqueños, madres y padres, en por qué no cabeza de familia, tienen la opción de abastecerse de los mejores productos de la canasta familiar. Plaza Campesina se encuentra ubicada aquí sobre la calle 49 en pleno sector comercial de Barranca Bermeja. Pero ¿cómo ha transcurrido esta jornada de inauguración que arrancó a las 6 de la mañana? Le preguntamos a José Picalúa. Él es funcionario aquí de la plaza campesina. José, bienvenido a Enlace Noticias y ¿qué podemos decirle a la comunidad? ¿Qué sorpresas tiene para los clientes? Bueno, te reitero que no soy funcionario de aquí. Vengo de la ciudad de Barranquilla. También a hacer una cobertura como lo estabas haciendo tú. Me trajeron locutor de Barranquilla para hacer esta cobertura porque la ocasión lo amerita. Hemos traído emisoras en vivo, en directo. También tenemos el canal que ustedes están presentando en estos momentos. Y esta es la voz que le va a vender de hoy. De hoy en adelante, anunciar los precios que vamos a tirar todos los días. Porque todos los días van a ser promociones, ofertas espectaculares. Algo impactante, algo sorprendentemente súper espectacular lo que está sucediendo desde hoy y lo que va a vivir la gente en el transcurso de todos los días. A cualquier hora del día, desde las 6 de la mañana, puertas abiertas al público. Hasta las 8 de la noche estaremos aquí presentándote todas las ofertas y los productos de excelente calidad. Como lo estamos viendo en las imágenes, pues la comunidad ha tenido muy buena acogida a esta nueva propuesta comercial para Barranca Bermeja en cuanto a lo que tiene que ver con la venta de frutas, verduras y otros alimentos. Claro que sí. Lo que pasa es que la gente apenas que abre la puerta, porque contamos con full aire acondicionado, la gente apenas que abre la puerta se da cuenta desde el inicio. Desde el inicio hasta el final son productos de excelente calidad. Y no es nada que son de excelente calidad y son promociones totalmente súper espectaculares. Mira, hoy tenemos una promoción totalmente sensacional de Papa Pastusa. Tenemos 10 libras por solo 3 mil pesos. ¿Cómo te parece? 10 libras de Papa Pastusa por solo 3 mil pesitos. Promoción súper espectacular. ¿O no, mi amor? Bueno, José, sí, claro que sí. Muchas gracias. Vamos a dialogar precisamente un poco con los usuarios, con los que han llegado aquí a comprar en la Plaza Campesina. Bueno, señor, bienvenido a Nacenoticias. ¿Cómo le ha ido en el día de hoy? ¿Ha encontrado promociones? Exactamente bien. Muy rico. Todo barato. ¿Le ha gustado? Bastante. Muchísimo. Invito a todo Barranca que venga y se cercioren y vengan y compren que está todo muy barato. En la tienda lo ponen a aguantar hambre a uno. Bueno, muchas gracias. Este es el panorama que se vive pues aquí en la inauguración que arrancó desde las 6 de la mañana de Plaza Campesina, ubicada, reitero, en la calle 49 del sector comercial. Es la información que por el momento generamos desde este punto de Barranca. Bermeja, continúen ustedes con más enlace de noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Neila. Buenas tardes para usted también. Y con una rueda de prensa en la sala de junta de la Alcaldía Municipal se dio inicio a la cuarta versión del Festival Nacional de la Piquería. Les cuento que los versiadores ya están en el puerto petrolero dispuesto a competir. Saludamos a esta hora a nuestro periodista Pedro Severiche, quien nos tiene todos los detalles. Pedro, buenas tardes. Saludos compañeros en Estudio Amable Televisión y Enlaces Noticias. Esta hora concluye en rueda de prensa, donde se da por oficializado la presentación de la nueva versión del Festival de la Piquería. Andrés Barros, buenas tardes ya. Balance de esta reunión hoy. Bueno, muy contentos, muy felices por la gran aprobación de nuestro alcalde Darío Echeverry, la primera dama, la doctora Mariluz, que es posible realizar el Festival Nacional de la Piquería como evento independiente. Se ha creído que la formación que se está dando a través de las escuelas de formación de Andrés Barros, de Jairo Andrés de la Osa, ese talante que hemos tenido trabajándole a los niños. Por eso ya este año hay categoría aficionados, jóvenes de nuestra tierra que van a participar. Hay mucha, mucha madera, hay mucho talento, entonces estamos muy contentos por eso. Le pedimos a él también aquí, hoy, públicamente, ante los medios, la institucionalización de nuestro evento, como evento importante que se le debe dar la importancia a todo este proceso de repentismo, de piquería, de rimas. Es algo muy hermoso, estamos muy felices, Pedrito. Pedrito, contento, con las buenas tardes, de ver a sus amigos de la costa caribe, aquí hoy, concentrados, especialmente estos verseadores. Sí, Pedrito, contento de ver que juega el festival nuevamente, en esta ocasión es el Festival Nacional de la Piquería, contentos y ratificar el apoyo del doctor Darío Echeverry para este grandioso evento. Y esperamos que esto sea una fiesta para Barranca Bermeja y que sea el inicio de muchísimos festivales, que año a año ha ido creciendo este gran Festival Nacional de la Piquería. Usted se va a hacer toque para que vaya a ver su... Hoy la gente ya no deja perderse de este escenario, toda Barranca Bermeja se va pa'l cincuentenario, toda Barranca Bermeja se va pa'l cincuentenario. Será algo sensacional, mi palabra tiene gloria, para el cuarto festival de la piquería en Colombia. Esta fue la información que se genera desde el espacio de la alcaldía, donde se ha oficializado prácticamente a partir de esta hora, ya hay festival de la piquería en Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más información en estudios. Muy buenas tardes. Gracias Pedro, no se lo pueden perder. Y vive la experiencia Petit Crepe con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera, ideal para compartir y disfrutar un momento único. Hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Gracias Sara, y esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos seis en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz tarde para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!